Esto es Vuelta al Mundo señores, con Cristo Urbano, GMG, el desafiante Vivo respirando cada paso que yo marco, siente el peso de mi cuerpo cálido y discreto, completo y perfecto Es el potencial acá adentro, es algo más que la sangre en las venas, por un sueño cumplido se rompieron las cadenas El poder se puede obtener cuando crees en lo que pasó ayer Contaría a mis hijos que en medio de ladrones se compraba la vida, fue una batalla perdida para demonios Y así mi vida eligió esclavizarse a la libertad y a darle valor a este corazón en soledad Liberé palabras que ya hacían en cautividad, Jesús alineó mi asperidad, por eso en cada canción hago solemnidad Aquel que me dio este potencial, que me hace brillar no entre foco y flash, sino en medio de la oscuridad Yo traigo salida a tu vida abatida, cada página escrita por mi vida en la libreta me roba una sonrisa Cada canción grabada puede liberar un alma esclavizada, el potencial de mi vida es cantar hasta que mi garganta sea apagada Hasta que mi bendita garganta sea apagada Te conocí en el ayer y me bastó un toque de fe para hacerme adicto al papel, volviéndome un consumidor de lo que está dentro de él Palabra viva y eficaz, cortante de doble filo, esa que quita y pone paz al ser que está al borde de un hilo Yo no me quedaré brazos cruzado, porque el mucho ha costado, que no han visto tu costado, no saben lo que costó y lo que ha costado Morir por todo el mundo en una cruz crucificado, muerte que trajo vida, vida es el nacer es muerto Cristo no desenvolvió cuando no encontraba no envuelto, no mostró el camino estrecho donde no hay trampa ni gancho Me siento tan satisfecho que el caminar lo noto ancho, por eso es que escribo Antes vivía muerto, ahora soy un muerto vivo Te crees que un positivo y negativo puede ser bien positivo, aunque patín sea negativo, un positivo y negativo Compáye, yo no estoy erróneo, yo declaro por fe que veré por testimonio Para Colombia y RD predicar un mensaje idóneo, hasta que se arrepiente el diablo con toditos sus demonios Estamos claros que antes de buscar a Cristo quiere el flow del sicario Lejeme sea que todos sepan que esconde tu armario Fue necesario la muerte en el calvario, para llevarte mensajes revolucionarios Oh man, you know what it is, Medellín y Santiago we do it like this Hip Hop, que cambia, transforma, libertan, fuego santo, consumiendo mi libreta Ya sepa, somos sal para el sazón de la yeka El mundo sin Jesús serían pedales sin bicicleta Competencias sin atleta, turistas sin chancleta Un micrófono en tarima, sin grito urbano, montando la neta Disculpa mano, en esto hay que meter la mano El consejo en el momento puede no ser bien bacano Es necesario recordar bien el llamado, para que Cristo por ti no quede ridiculizado Yo estoy honrado, porque Dios está de mi lado En el momento de crisis cuando yo siento su mano Nunca me ha dejado, no me ha decepcionado En mi debilidad su poder se ha perfeccionado G-M-G, escrito urbano de este lado En el cielo está escrito que esto fue predestinado Dime, parcero, por qué te preocupa el flow Si Dios te dio su fuerza, ruge como un león Tanto tiempo perdido Yo estaba confundido Y hoy, pude ver la realidad Que en este mundo falso solo tú eres la verdad Tú conoces todo mi interior Y eso es lo mejor No soy lo que quiero hacer Soy lo que por ti yo soy ¿Cómo? Con mi vida te agradeceré Todo lo que has hecho por mí Tú conoces todo mi interior Y eso es lo mejor No soy lo que quiero hacer Soy lo que por ti yo soy ¿Cómo? Con mi vida te agradeceré Todo lo que has hecho por mí G-M-G República Dominicana en la casa Y el sonido es perfecto Chris Urbano en the house Yo, metiendo mano Yeah, yeah